Para aprovechar, para aprovechar, para aprovechar, para aprovechar, para aprovechar, ¡Oh, todo se fue! Para aprovechar, la felicidad, de cantarle al barrio la cosa más linda que pueda soñar. Por la inspiración, gracias carnaval, el tambor, el corso, la murra, en el alma la oportunidad. Ya se marcha Timoteo, a seguir jugando el juego, se va, se irá, regresará. ¡Adiós carnaval! Para aprovechar, la felicidad, de cantarle al barrio la cosa más linda que pueda soñar. Por la inspiración, gracias carnaval, el tambor, el corso, la murra, en el alma la oportunidad. Ya se marcha Timoteo, a seguir jugando el juego, se va, se irá, regresará. Para aprovechar, para aprovechar, la felicidad, de cantarle al barrio la cosa más linda que pueda soñar. Por la inspiración, gracias carnaval, el tambor, el corso, la murra, en el alma la oportunidad. Ya se marcha Timoteo, a seguir jugando el juego, se va, se irá, regresará. Para aprovechar, para aprovechar, la felicidad, de cantarle al barrio la cosa más linda que pueda soñar. Por la inspiración, gracias carnaval, el corso, la murra, en el alma la oportunidad. Para aprovechar, para aprovechar, la felicidad, de cantarle al barrio la cosa más linda que pueda soñar. Por la inspiración, gracias carnaval, el tambor, el corso, la murra, en el alma la oportunidad. Para aprovechar, para aprovechar, la felicidad, de cantarle al barrio la cosa más linda que pueda soñar. Para aprovechar, la felicidad, de cantarle al barrio la cosa más linda que pueda soñar. Se pasaron por aquí, por este festival. Un fuerte aplauso también para Matías Soria, el director de esta gran ciudad. ¡Vamos a continuar!